Por la hermosa labor que realizan y por esta iniciativa también de poder crear un cuerpo, ojalá, una compañía que va a ser a futuro una compañía de bomberos. Con las últimas palabras también se las voy a dejar un poco al Capitán para que todos vayamos cerrando un poco lo que es esto. Quiero hacer un llamado. Hoy día también, sin duda, los vecinos de Carsector nos están apoyando fuertemente, a través de que se han hecho socios cooperadores. Yo también quiero hacer un llamado que hacíamos cuando nosotros fuimos aceptados como Brigada de Información del Cuerpo Bombero de Temuco a la empresa privada. Hoy día tenemos una gran constructora aquí, que es la que ha estado construyendo fuertemente acá en el sector. Y hacer un llamado a estas constructoras de la empresa privada también que nos pueda apoyar, porque se necesita mucho dinero para poder levantar este megaproyecto y también de una otra manera también son beneficiados de esto, del ámbito de la seguridad. Unas palabras finales del... Bueno, yo primero que nada agradecerle a ustedes que han tenido esta dificultad de acudir hasta este sector. Y reiterar, yo creo que el avance que se ha dado, como decía anteriormente, ha sido importante. Ahora es para que lleguemos a los puertos con ese cuartel, que podamos construir, y que indiscutiblemente para la población, para el sector, tener bomberos operativos, es una tranquilidad más. Así que a trabajar por eso y yo creo que nos vaya bien en nuestro futuro proyecto federal. ¿Más palabras de la directora? Bueno, agradecer su presencia acá, agradecer al vice-superintendente y al superintendente de los 30 minutos, pero por todo el gran apoyo que nos han prestado y principalmente a nuestra comunidad. A nuestra comunidad Fundel Carmen, que cada uno de los proyectos ha estado presente. Y así es como estaba presente ahora nuestra brigada, haciéndose socios, y apoyándonos y dándonos ideas para poder seguir creciendo como brigada. Muchas gracias. Y así, justo a la brigada, y quiero invitar también a Antonio, si puede hacernos un programa general para poder enfocar las personas que estamos acá. Despedir junto a la brigada que está aquí a mi alrededor, la brigada que compone el sector Fundel Carmen, despedir esta nota para Ventana Ciudadana. Casi un año van a cumplir desde que se formó esta brigada. Siempre al alero bajo, siempre al alero de la institución de un cuerpo de bomberos de Temuco. Y de alguna forma representados también por su vice-superintendente que ha estado ahí con ellos. Así que a don Mario Seguiel también, un saludo para esta labor que ustedes realizan y el apoyo que prestan a estos brigadistas y voluntarios. Y recordar también el llamado que ellos están haciendo a sumar más filas a su institución. Siempre la ayuda desinteresada de la comunidad, de los privados también, que puedan ayudar de alguna forma al cuerpo de bomberos, que es una institución que trabaja para todos y que requiere mucha ayuda también. Ellos en este momento están tratando de buscar un espacio físico propio para poder reunirse en el sector Fundel Carmen. Y con el tiempo, ojalá, poder optar también a una compañía que diría mucho beneficio para este sector. Así que un aplauso de antemano, felicitarnos, felicitarlos digo, por su noble labor y por el esfuerzo que ya realizan y el duro empeño que han demostrado en este corto tiempo como brigada en su funcionamiento. Así que con esto cierro el capítulo de Notas del Día de Hoy.